¡Ey! Que disfrutes de las mejores mezclas con DJ Walter Mix Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka De un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi, mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato, Gozaima Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Conishiba, Ohio, Gozaima Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quieras, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón, con una entla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quieras, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna con saciar esta locura Mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti Te regalo una rosa, te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua, mi casa, un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor, te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua, mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Venga como una flor y amafón, como una trenza de olas del mar Así eres tú, mi reina y te voy a amar Déjame hacerte en el pecho unido Para que aprietes mi corazón Ya te seré de la noche para tu amor Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, tocando en un beso Para apreiarte la luz, como un rayo de sol Ay, mi vida Y cada segundo pegarijo a ella Como me da el hit al cuello Como el corazón mi infiesta Mi vida Y de cada segundo enamorado de ella Como voler en la noche, que se esconden las estrellas Agua que cae con la madrugada, arropamos al amanecer Moja la pausa igual, déjalo gocer Nos sentaremos sobre el hielo, preguntarás y preguntaré Y llegará otra noche que te celebré Para estrujarnos los dos, un cuerpo a tuer como piel, flotando en un beso Para preñarte de luz, como un rayo de sol Ay, viviré, viviré cada segundo pegarito a ella Como medalita al cuello, con el corazón en la fiesta Viviré, viviré cada segundo enamorado de ella Como voler en la noche, que se esconden las estrellas Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Quieres que parar en enfermería Sin yo tener seguro es que amar Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mi corazón como la tía Hoy en mi me clasificaron la tela Con rayos X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un carrete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Alegra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Voy a pedir su mano Al amor hay que dar de beber Voy a cortar un tramo de nubes Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes En una llagua del sur Voy a pintar los manantiales Como leo de cielo azul Voy a prenderte un cariño Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Y no veas como guardarte a canar Quítame y mi mano viene Como solo hay un palo Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Quítame y mi mano viene Como solo hay un palo Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quiera Quítame y mi mano viene Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Dime, tú a lo que hicieras Sería tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime, tú de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti, dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol cabispado me pregunta que más por ti yo diera Dime, tú a lo que diera Dime si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Cómo tú estás aquí? Despierta la noche, se borde el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Será de mí? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Tengo un Dios admirable en los cielos El amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor Y señores Es Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiques Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen Oh, oh, yeah Uh, uh, uh Ah, guipa Pa' que lo piquen En la carabén Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen Los piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en medio del acero Que yo le envío mis avis Papá que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen en el levo más chiquito Pa' que lo piquen No piquen, no piquen No piquen Y en la coca Pa' que salga Comuliste Lo piquen, no piquen No piquen, no piquen Y en medio del acero No piquen No piquen, no piquen Si lo piquen Non piquen No piquen en la cara Pa' que lo piquen Jesús me dijo Que me rieron Si el enemigo Me tiente en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Es verdad Que si te rimos, que me rieron Si el enemigo me quita en la cadena Y que también me rimos, no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Clase a nivel mundial DJ Walter Mix DJ Walter Mix